del profeta Gloria a Dios, muy buenos días hermanos, Dios los bendiga un privilegio hermoso poderlo saludar, amén le agradezco a mi apóstol por darme este hermoso privilegio de iniciar este evento magno a todos los ministros bienvenidos, Dios los bendiga apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros amén, bueno y a todos aquellos que nos ven a través de las redes, los bendecimos vamos a orar, Padre que estás en los cielos y en todo lugar, muchas gracias por traernos con bien, por ministrarnos desde ya Señor por darnos tu palabra, tu buena palabra Señor apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial Señor, danos tu revelación, danos el conocimiento, el entendimiento papito la unción de los cinco ministerios gracias Padre, en tu nombre estamos aquí pedimos por nuestro apóstol, nuestro padre del alma al cual bendecimos la madre Leti Enríquez que nos han enviado amén y amén un aplauso al Señor ¿cuántos tienen hambre del Señor? aleluya, bueno yo creo que para estar en un restaurante, un buen restaurante lo primero que debe haber es hambre va porque nada sirve que sea un buen restaurante si no hay hambre pero que rico cuando hay hambre, cuando hay hambre y sed de la palabra de Dios bueno, pero voy a entrar definitivamente yo quiero hablarle de este tema como es la reunión del reconocimiento hemos venido hablando de esto en estos días abundantemente el apóstol nos ha ministrado quisiera ponerle así rapidito esta figura que usted la conoce bien es el tabernáculo el cual Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25 y verso 40 de Éxodo lo harás tal como se te ha dicho con el diseño exactamente así lo vas a hacer no lo harán ni más ni menos por eso nosotros tenemos que hacer fidedignos al mensaje que se nos ha dado hemos entendido que nuestro el apóstol la característica lo peculiar de él el énfasis en el apóstol es que él recibe la revelación de Dios para el resto de los ministros claro están los otros cuatro como el profeta el evangelista el pastor y el maestro pero específicamente el apóstol es el que recibe esa demanda esa bendición para que nos la imparta o la imparta a los otros misterios y yo creo que cuando él viene recibe esa revelación y la plasma él sienta la doctrina él pone el fundamento los cimientos por eso que es lindo tener apóstol cuantos dicen amén y le damos un aplauso al señor por ese misterio apostólico hermoso que nos está regalado por los apóstoles tal vez si me regala un poquito de agua hermana por favor o un té caliente con azúcar así entonces le hablaba acá porque fíjese hermano que el apóstol es el que pone a través de la revelación ese cimiento y en este caso vemos como el Dios de los cielos le da esa orden hazlo como se te ha dicho y para este tiempo es lo que nosotros necesitamos por eso nos hemos congregado por eso nos convocaron y aquí vemos las tres dimensiones que definitivamente nosotros como ministros tenemos que evolucionar hoy me iba a traer mi lápiz fíjese y dije no para que me lo voy a llevar dije que si era para esto bueno pero entonces usted ve ay gracias gracias usted ve acá el el atrio el atrio es el cuerpo lugar santo el alma lugar santísimo espíritu los llamados escogidos y fieles los del 30 60 y 100% bueno todo eso usted lo sabe pero ahí están los en el atrio están los iluminados en el lugar santo están los portadores de luz y en el lugar santísimo están los que son luz o los que somos luz y debemos de saber que con toda esta revelación que Dios nos ha traído que prácticamente es la luz cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo desarrollándonos por eso nosotros damos gracias a Dios por este país tan hermoso y vasto cuan grande es ¿verdad? donde ha llegado la luz a México bueno no solo a México a donde el Señor haya enviado sus flechas por lo menos de la red que pertenecemos creemos que Dios tiene una visitación tremenda para este país y yo declaro un tiempo nuevo para México declaro una visitación poderosa hoy las flechas han salido hoy las flechas han salido de la aljaba wow dice que el sol y la luna se detienen para ver transitar esas flechas usted me ayuda donde está eso así rapidito no me quiero salir de acá pero es que me pico con esto acompáñenme acá si no mal recuerdo creo que es Nahum Nahum 3 311 si alguien lo encuentra que me diga amén usted que es bueno para la Biblia aquí está aquí así dice no es Habacuc ya dije mal el libro 311 y la luna el sol y la luna se detuvieron en su sitio a la luz de sus de tus saetas se fueron a resplandor de tu lanza refulgiente pero hay una versión que dice flechas las flechas han estado en el ashpah mire cuánta flecha hay aquí y ahí hemos estado siendo trabajados los hijos son como flechas según el salmo 127 y dice que estuvieron en la aljaba la aljaba ahí es la palabra ashpah y ashpah quiere decir estar bajo cobertura así dice entonces todo aquel que se ha dejado formar bajo esta cobertura hermano llegó el tiempo yo no sé si este en este momento o este año no sé que te ha dicho el Señor que te ha dicho a ti en esto Dios pero yo creo que al ministro le habla por sueños le habla a través de un ángel y le habla a través de visiones según Job capítulo 33 y versículo 14 entonces yo creo que a ti que Dios te ha llamado aunque diga ya estoy viejo viejo en los caminos pero yo te quiero decir que llegó tu tiempo este es un año de reconocimiento pero a los que han estado en ese ashpah en la aljaba del valiente cuántos dicen amén cuántos dan gloria a Dios levante su mano y diga gloria a Dios si usted es esa flecha usted no sabe ni lo que Dios le puede hacer de aquí en adelante vuelta y media le van a dar hermano si vuelta y media usted no sabe cómo va a salir de este evento usted no sabe qué hay en el corazón de Dios y qué hay en el corazón de su padre el apóstol viene con un propósito tremendo usted vino de allá pero como le digo va a regresar no sé para dónde porque dice el Señor Isaías 55.8 mis pensamientos esa palabra es ashabá y ashabá no son como tú piensas tus pensamientos no son como mis pensamientos y entonces hermano estas flechas tienen que estar sacadas y enviadas acompáñeme déjamoslo ahí porque si no entonces aquí vemos atrio los iluminados pero hay algo más los portadores yo no sé en qué nivel está si usted está siendo iluminado o ya es portador pero hay algo más excelente fíjese que el atrio es lo bueno el lugar santo lo mejor pero el lugar santísimo es la excelencia y usted y yo hemos aprendido que no nos basta quedarnos con lo mejor ni con lo bueno buscamos la excelencia ahí 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 donde está el sentado en su trono aleluya en la shekinah en la gloria de Dios denle un aplauso al cordero entonces vemos aquí como Dios yo le declaro esta mañana por lo que estoy viendo por lo que estoy viendo le declaro una experiencia nueva a su vida mire no tengo mucho tiempo no tengo mucho tiempo ya se fueron diez minutos y no he dicho nada pero veamos aquí rapidito porque si no hay reconocimiento es la acción de distinguir oiga por lo que estoy hablando es la acción de distinguir el águila gracias padre el águila hermanos si algo tiene es visión porque el águila su naturaleza es la altura y según dicen los que estudian esto que el águila cuando está arriba le sale una especie como de un largavista un zumo entonces dice bueno según dicen los especialistas que el águila logra ver a un pez sobre el agua a la distancia de dos mil metros un pez de siete centímetros entonces el águila el águila te está observando te está viendo sabes quién es el águila aquí bueno pues es el apóstol porque hay cinco te voy a recordar esto hay cinco aves que representan a los ministerios el águila el apóstol la gallina al profeta la paloma al evangelista la cigüeña al pastor y el halcón al maestro yo me siento feliz por contar con muchos ministros halcones damos gloria a Dios por eso el halcón si tiene algo el halcón si tiene algo es que caza la presa caza la presa en el aire cuántos dan gloria a Dios por eso bueno entonces es la acción de distinguir una cosa una persona una institución entre las demás por sus rasgos y por sus características entonces tú veniste a esta a este evento a que te pongan el zoom quién eres quién eres quién eres llegó el tiempo de saber quién eres porque según lo que tú eres te van a reconocer dele un aplauso al rey de reyes esto es profético ahora aquí hay siete palabras y yo no me voy a quedar porque se las puse ahí solo para recordarle porque yo sé que usted ha sido acusioso usted usted es tremendo mire la número uno Shacar que quiere decir explorar lo podríamos quedar ahí va Shacar en la número 27 13 bueno la 30 45 Yadá que viene de Judá Alabanza Yejoá y ahí viene denle un aplauso al señor hermano conocer nacar reconocer bueno cada una de estas palabras habla de reconocimiento epignosis conocimiento homologueo pacto homología profesar estigma marca y que esto si quisiera que quedara en su corazón hemos venido oyendo de la town la town hemos venido oyendo de la marca de la señal de la firma del estigma que debe de llevar aquel que va a ser porque a partir de este evento vas a salir con una marca vas a salir con una town en tu frente yo no sé qué nombre tienes pero hoy te van a cambiar el nombre hoy te van a cambiar el nombre y desde ya hay una oiga eso hay un instrumento ahí te van a dar una nueva experiencia desde ya te profetizo que en este evento no es igual a los demás te declaro una experiencia nueva denle un aplauso al señor esta es la reunión del reconocimiento esta es la reunión donde prácticamente valga la redundancia te van a decir quién es pero veamos aquí no dejando de congregarnos esta palabra es epignosis no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día el día se acerca qué hermoso es epignosis cuando venimos a la palabra hebrea perdón griega hay varias también es esta mire las 19.97 epizunagogue perdón estaba diciendo mal es la palabra epizunagogue epizunagogue quiere decir colección completa específicamente reunión cristiana pero me llama la atención porque ahí entre paréntesis dice para adoración para adoración esta es una reunión para adorar esta es una reunión no para para otra cosa hemos venido para adorar a Dios pero lo impresionante de esto es lo que estaba mencionando lo del tabernáculo porque nosotros no nos podemos quedar en el ateo ni en el lugar santo tenemos que buscar el lugar santísimo hemos aprendido que la alabanza se da se da en el ateo si se alaba se canta se salta expresa al Señor por lo que Él nos por lo que Él nos da pero lo tremendo es que hay otro lugar es el lugar santo y el lugar santo hermano es impresionante porque ahí está ahí está la enseñanza están los dones la palabra todo lo que es algo pero esto nos enseña hermano a expresarnos por lo que Él es mire por unos 15 segundos usted podría darle gracias a Dios por lo que Él es si porque por lo que Él es usted tiene lo demás levante su mano y dígale gracias padre mire nosotros como ministros tenemos que aprender gracias traiga a su mente así repito a su mente traiga algo declarele algo por lo que Él es dígale gracias eres mi padre eres mi Señor eres todo para mí hay canama hable su lengua hace un momentito usted es ministro de Dios grite su lengua lirte su lengua dale un aplauso al Señor pero hay algo más hay algo más que es para usted es el cántico nuevo esa esa forma que esa no la tiene ese parámetro no lo tenemos aquí eso lo tiene el Espíritu Santo por eso bendito tú que conoces que es el lugar santísimo bendito los ministros que nos conducen al lugar santísimo los que conocen los que son tipo de sacerdote que estaba bien y entraba y podía salir ese es un regalo de Dios hermano bendito el ministro que nos mete al lugar santísimo y nos permite el Señor salir pero sabe que es porque lo conoce usted conoce el lugar santísimo que triste es estar con alguien que lo está conduciendo y no conoce el camino lo va a perder a uno y no sabe para dónde va no sabe si está entrando saliendo pero bendito Jehová que aunque que si sea sea el título o tal ni título tenga para los hombres pero delante de Jehová oye oye lo conoce sabe cómo entra y cómo puede salir ese es un regalo de Dios dígale gloria a Dios amén eso es hermoso ahora cuando usted viene aquí a Romanos 8 29 dice que nosotros no sabemos pedir estoy parafraseando nosotros no sabemos pedir como conviene pero el Espíritu Santo diga conmigo Espíritu Santo el Espíritu Santo gime gime por los Santo Dios ¿cuántos dicen amén? Jacobito vení por favor quiero hacer algo ya que el Señor me lo puso es que esto es hermoso aquí pero así rapidito es que mire nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar hemos sido enseñados que está la oración el clamor no la oración la intercesión el clamor y el gemir papá perdona hoy voy a buscar tírate el suelo tírate el suelo casi una vez que ya un momentito donde prácticamente hermano se tiene que perder la compostura pero si usted todavía está pensando está pensando como el contado a usted le falta algo papá a usted hay que bajarle la otra y hay que meterle un empujón pero es que es projeta como seiga dijo alguien dije yo bueno yo digo tengo que saber que es a él pero 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 oígame eso es que a veces el título nos puede hacer daño el título ya nos nos hace otra forma lo estoy diciendo por mí porque yo no sé cuál es su intimidad cuál es su su devocional porque usted tiene devocional con el Señor dice que el estilo voy a parafrasear lo más por el tiempo ya te oyó orar ya te oyó interceder y bien ahí lloran pero ahora está el clamor y Jeremías 33 3 dice clama a mí clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuántos dicen amén pero falta algo más el clímax el gemir con gemidos indecibles viene el Espíritu cuando te está oyendo gemir dice ahora ya estás gime ahora me toca a mí dice el Espíritu Santo y tú no sabes pedir como conviene pero viene Él y empieza a interceder por ti así dice la Biblia que alguien me explique que alguien me diga qué dice ahí dice que gime cómo hará el Espíritu Santo hermano para gemir cómo hace usted para gemir a dele un aplauso al Señor hermano gracias gemir mire es que lástima que no tengo ahí la Biblia y en lo que lo busco hermano Isaías 42 13 yo me sorprendí ahorita en la mañana me sorprendí por mucho tiempo he estado callado porque ahí dice Jehová saldrá como hombre de guerra gritará poseará por mucho tiempo he estado callado pero ahora como la mujer de parto jadeo ya lo está leyendo jadeo y resuelo a la vez el clamor la súplica el grito no estoy diciendo que usted lo haga yo lo hago pues de un remolinito tenemos que hacer padre imagina Jesús usted se imagina en el aposento en el monte dice que tuvo que venir un ángel dice que estaba mi señor estaba gritando que su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra ahí estaba redimiendo la maldición que a mí me habían echado para que yo no fuera feliz en la tierra pero a raíz de esa sangre de su frente bendita yo he sido redimido de esa maldición y ahora en lugar de estar maldito soy bendito denle un aplauso al señor el guibor y miendo mire mire compáñeme dice que entró Esther usted tiene Biblia ahí verdad capítulo 5 dice que Esther entró al rey con temor ya ya le había mandado el mensaje a Mardoqueo pero dijo está bien si me mata que me mate cuando no está dispuesto a dar la vida hermano Dios responde yo he conocido gente que ha estado con cáncer terminal he conocido con gente destruida perdió todo se acabó todo ya le dijeron vos mejor morite le han dicho pero en ese momento intercede Dios y quizás aquí hay alguien que esté así que esté a punto de saber que cosa gente que dice hoy quiero dejar el ministerio ya no quiero más pero en eso aparece el señor a interceder por ti y nada que lo vas a dejar al contrario hoy vas a empezar este es un nuevo tiempo para ti es una experiencia denle un aplauso al rey de reyes entonces entró entró Esther y dice que el rey estaba en el atrio pero cuando vio venir a Esther se puso de pie espérense espérense Esther Esthercita mire perdóneme pero en el versículo uno dice así como se puso usted hermana linda oye hermano usted se puso guapo pero por favor perdóneme ya se lo dije para que trae esa guapura esa lindura para que la vea el pastor para el señor ella se puso su vestido real se puso linda para el rey pero ahí valieron las extensiones valieron las pestañas ella se entregó no sé qué qué espectáculo hizo ahí ridícula si usted quiere para la carne pero para el rey la asombró dice que ella dio gracia pero cuando usted va a esa palabra gracia es la palabra hebrea y está encriptado entre tantas excepciones Shanán quiere decir gemir Esther gemió vaya si no había gemido antes de entrar al rey cuando halló gracia le dijo el rey a suelo Esther cuál es tu problema Esther que te preocupa Esther que necesitas pídeme 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 y hasta la mitad de mi rey no te daré denle un aplauso al señor entonces a nosotros como ministros esto nos compete muchos lugares dicen es que aquí muy duro mira que aquí difícil depende de ti y depende de mí como ministro porque miren las ovejas son bien las ovejas si saben miran hay algunos cabros y cabras grandes pero eso es aparte las ovejas oyen la voz de su pastor y si usted es pastor y es el pastor de ellas olvide olvide no oirán otra voz los que Dios te da te los multiplica vengo de parte de Dios a decirte que lo que Dios te da te lo multiplica te lo multiplica y si no lo habías visto lo vas a empezar a ver ahora que se abran tus ojos que venga la revelación porque lo que Dios tiene para ti no es pequeño no es poco así dice el señor aunque tu principio sea pequeño tu poster estado será grande muy grande denle un aplauso al rey de reyes aleluya ¿cuánto lo cree? Episunagoge es una reunión es congregar pero para qué para esto para recibir las promesas pero para también recibir y a hecha las promesas a veces cuesta que llegue la promesa ¿sí o no? ¿cuándo? ¿cuándo? Hebreos capítulo 10 y versículo 35 dice que es necesaria la paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios obtenga la promesa aleluya ¿cuántos dicen amén a eso? pero entonces Episunagoge es cardíaco ¿sabe por qué? porque si ya entendimos que congregarnos no es solo venir por tener un nombre o como dice Isaías llevar el nombre y hacer lo que se me dé la gana estamos pero qué lindo cuando ya nos fue revelado esta es tu casa esto es tu hábitat por eso es que me gusta a mí cantar es capítulo 1 y versículo 7 cuando la sunamita le dice dime amor mío amado donde apacientas donde descansas donde cesteas al mediodía al calor del mediodía y él le responde amor mío tú quieres saber donde yo moro donde cesteo sigue al rebaño sigue las huellas las pisadas de las ovejas de los corderos de las cabritas síguelo llegarás al mishkan la cabaña de los pastores hemos venido a ese lugar siguiendo las huellas algo que me ha caracterizado a mí perdóneme pero algo que me ha gustado a mí es seguirle las pisadas mi intención inicial fue papá bueno en ese tiempo era otra cosa yo le dije apóstol yo quiero estar aquí con usted la zona ¿te da permiso? y dijo Tito no no ¿por qué? yo veo en ti un ministerio así que te vas a regresar ¿y a dónde? a tu casa a mi casa de ahí era donde yo no quería de ahí salí de ahí no quería volver yo veo en ti un ministerio pero somos dos dijo aquel somos dos ¿cuántos hijos tenés? cuatro vaya ¿y vos? cinco ¿y vos? seis ¿y vos? igual seis y seis dos gobierno regrese y ahora y el hermano todavía le dijo es que son niños todavía pero van a crecer dijo el apóstol o sea que nos queríamos quitar pero bendita palabra bendita palabra y desde entonces hermano he tratado la manera de pegar ahora que estamos acá que hemos sido llamados a esta función hermano yo me desespero no ¿cómo hago? ¿qué predicó? ¿qué enseñó? ¿dónde estuvo? fue con fulano fue con fulano Dios mío yo quería ir pero pero si no voy allá también me cae alguien acostúmbrate a decir no ¿qué hago? yo le digo no a usted se enoja pero mejor pero ahí estamos he tratado de pegarme creo que el señor me abrió mis ojitos para saber para saber epizunagogue esta es una reunión pero hay algo más hay algo más aquí porque si nosotros le ponemos el zoom le ponemos oiga la gnosis entendemos que estamos aquí de seguro que epignosis vamos a tener el conocimiento de Dios y cuando venga el conocimiento de Dios epizunagogue entonces si nos vamos a concrear como Dios manda y oígame esto si usted epizunagogue aquí epizunagogue en los aires porque si no epizunagogue aquí en la tierra no epizunagogue en los aires por eso bendito si tú ya epignosis acá en la epizunagogue porque porque si ya entendiste que no es una reunión más en este campamento en este lugar hermano sino que hay algo más para ti te profetizo te declaro bajo la cobertura que nos cubre te quedes seguro tú estás siendo preparado para el pronto advenimiento tú y los tuyos seremos arrebatados denle un aplauso al Señor ¿cuántos dicen amén? pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra epizunagogue con Él os rogamos y recuerde que solo dos veces se pronuncia esa palabra en hebreos y en segunda no te vengas conmigo qué casualidad no hay casualidad cantar es 1-12 mire esto es solo para los enamorados esto es solo para aquellos que están cacheteando el pavimento en Guatemala decimos para los colgados están enamorados que no pueden vivir sin Él que piensan en Él meditan en Él se van en el carro en el vehículo se va riendo alguien lo mira loco le dice loco usted pero yo estoy enamorado de mi Rey cuántos enamorados hay aquí del Rey de Reyes aleluya diga gloria a Dios pero mire esta palabra oh si Él me besare con besos de su boca porque mejores son tus amores que Él vino esa palabra la hemos aprendido mucho Nashak 54 mire mire esa 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 palabra se ha hecho rema mi vida aparte de todo lo que dice acá aquí tiene una está señalado un poquito mediante la idea de adherirse de juntarse de unirse pero tiene su raíz que es la 2836 que es la palabra Nashak que Nashak quiere decir agarrarse pero mire cómo dice unir unir que eso es lo que pisuna gogui es lo que hacemos en esta reunión bendita unirnos porque hay de aquel hay de aquel que no se una perdónenme es un cero a la izquierda aquí todos venimos a unirlo en el cuerpo de Cristo no debe haber división por muy muy que no le lleve a unase unes unas échale un poquito de sal para que pase pero usted y yo tenemos que unir esa es la orden del Señor como hijos apostólicos que tal como estás aunque de mala gana de sentir en la mano Dios te bendiga haz como que él te como que él te ama con todo su corazón por fe profetiza eso aunque el otro voltee porque hay que corona tiene unirse congregarse tremendo ahora esta palabra unir besar porque la palabra nashak mire capítulo 4 y versículo 25 de éxodo habla que que aarón y moisés se encontraron y se besaron lo apostólico y profético pero porque también aarón quiere decir sabe que aarón y moisés se encontraron pero aarón quiere decir maestro con todo respeto usted sabe que de alguna manera todos enseñamos aunque sea mal pero enseñamos pero mire lo que le voy a decir si algo debe tener el maestro y no me voy a meter ahí pero tengo que decirlo proféticamente vocación cuando hay alguien que por vocación enseña hay esperanza porque el maestro se deleita que aquel aprenda no se deleita solo boom chilero pero que dijo chilero una palabra allá en guatemala bien bonito calidad boom que dijo esto tremendo pero como así tremendo muy tremendo y que dijo no entendí vos no pero el maestro no sabe agarrar el lápiz no sabe agarrar hermano le enseña hasta sentarse estoy hablando circularmente le enseña como escribir como poner el coro aunque ahora ya está pasando eso de moda ahora ya no se escribe mucho que la discutadora pero se deleita wow yo miro a mis amigos como se deleitan enseñándole a uno y a uno hasta pena le daba perdonar pues yo no entendí la voz si que no se te gana no nunca me al contrario se ponen contentos porque como que se vuelve a surgir empieza a surgir el rema y hay quien los calla hermano pero que lindo verdad cuanto dan gloria a Dios por el ministerio magisterial lo apostólico es que sabe que se juntó Moisés y Arón lo besó es eso tiene la revelación la pesca el águila al halcón y la agarra porque si algo tiene el halcón es que el aire casa su presa la sabiduría capítulo 9 de promedios dice que casa su presa la prepara en la mesa mezcla su vino y al simple le dice ven come y bebe pero usted sabe que es eso cuando usted va al capítulo 9 versículo 4 de promedios la palabra es petí y petí quiere decir ignoran ton al simple le dice entra participa a la santa cena come el pan y el vino y tendrás epignosis un aplauso al señor hermano si él me besare en la epizunagoga en la reunión al congrega aquí Dios nos está besando hoy cuántos se atreven a tirarle un besito a mi papá a nuestro papá te amo eres bueno te amo ah que lindo mi hermano mayor usted sabe que Jesús es su hermano mayor dígale hermano mayor te amo te amo te amo Espíritu Santo te amo Padre te amo gríteselo te amo te necesito te necesito solo tú solo tú ay canama ribara vas a te amo un aplauso a él mejores son tus amores que el vino la presencia de él yo le digo a mis hermanos si perdónenme yo tal vez no soy muy letrado tal vez no tengo muchas pero sea amor le agradezco a Dios que desde el día que él entró a mi corazón hasta el día de hoy yo no sé cómo será usted pero yo yo y mi casa serviremos a Jehová derramarte derramarte ante quebrarte ante adorarlo así como esta mañana aquí está él pero te tienes que te tienes que sentir necesitado porque si no qué hacemos con tan semejante palabra qué hacemos es como echar agua en un canasto y aquí van a surgir mensajes a partir de ahorita van a surgir mensajes tremendos qué vamos a hacer qué vamos a hacer hermano agarre un canasto échale agua aquí y ese no lleva nada usted y yo tenemos que ser recipientes que detengan esa agua pero nuestro corazón tiene que estar preparado nuestro ser interior espíritu alma y cuerpo tiene que estar preparados dele un aplauso al rey de reyes si me acompaña el hermano el teclado cuánto desearía que fueras tú será que puedes subir el hermano allá viene hace cuánto usted no le dice al señor te amo se lo dijo ahorita en la mañana te amo señor mire honestamente qué hace usted para atraerlo se acuerda cuando usted era niña hace mucho tiempo ya se me olvidó se acuerda cómo atraía usted a su mamá a su papá buscar la forma mamá 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 no mi hijo mamá hasta que lloraba estate quieto mamá mamá cállate ay perdónenlo pastores que así se porta mamá mamá se tira se sube sobre las sillas tira algo ay uno tiene que decir atiéndalo hermano atiéndalo no puede pasar por alto no puede pasar por alto ¿qué haría usted para llamar la atención ahorita? a eso vino a eso venimos epizunagogue de reconocimiento hay mucho que hablar Dios mire esto y reuniéndolos les mandó que nos salieran de Jerusalén no te salga cuando alguien se aparta su propio deseo busca y se enoja contra todo mira no necesitas irte físicamente con solo que ya no estés en el sentir ya todo lo ves mal y por qué pusieron aquel ahorita ni tacuche trae si supiera qué lindo poder decirle así quiero llamar tu atención y que me mires con pasión he de correr hasta sus brazos y refugiarme en su regazo recibe hoy mi canto sobre alas de paloma sobre alas de querube ve y cuéntale que le amo que yo por él me muero por él me desespero epizunagogue no es una reunión más Zulamita Zulamita vuelve vuelve Zulamita vuelve para qué para qué hemos de ver que regreses este es un Mahanaim la reunión de dos campamentos cuando tú epizunagogue aquí en la tierra epizunagogue de arriba a la tierra papá perdone me faltan dos minutos me permite hacer un acto profético con los siervos papá no sé si está el delegado hermano yo les traigo algo evidente las manzanas de apóstol son experiencias nuevas y yo vengo declarando proféticamente experiencias nuevas quiero pedirle a mis hermanos subí Willito allá mira metete allá atrás no sé para cuántos traje pero al que epizunagogue aquí y crea esta palabra profética salga a su lugar esa será mi oración arden una ahí te venís así rapito arden una ahí una 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 no no dáselos arden una ahorita vamos ahorita tranquilos no les atrajiste cuantas trajiste cien ciento treinta y cinco ciento treinta y cinco veníte para acá veníte para acá corre corre ayúdenme a repartir quiero llamar su atención óigame son experiencias nuevas pero para el que cree para el que cree es de correr hasta sus brazos willy ayúdame willito ayúdame santo dios santo es el que cree es el que cree por él me des díjeme oh quien lo necesita quien lo quiere quien quiere una experiencia nueva quien quiere una experiencia nueva esto esto recibe tú lo crees una experiencia nueva una experiencia nueva recibe una experiencia nueva para mí no se va recibelo y la mamá no se va para mí es el que sea o no se va y y y y y y y ¡Aila, aila! ¡Experiencia nueva! ¡Oh, canadas son! ¡Floradas de querubre! ¡Una experiencia nueva! ¡Me inventaré quebrado! ¡Más sol! ¡Eso! Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Quiero, quiero sellar esta, esta palabra. Hoy es un tiempo de reconocimiento para ti. Tú y tu familia, tu congregación son reconocidos ahora. En base a esta enseñanza, epizunagogue. Enseñarle a la congregación que no venimos a una reunión más. Que somos hombres y mujeres, luz, tenemos revelación. Pero ahora la vamos a entender a través del Espíritu Santo. Con todo respeto, en aquel tiempo cuidaron a David. Y su general le dijo, no volverás a salir. Nosotros iremos por ti. Procuraron que su lámpara durara mucho tiempo. Nosotros tenemos una lámpara, la vamos a cuidar. Esa lámpara Dios la puso. Así que, llegó el tiempo que usted tiene que reconocer a los delegados. Qué lindo es reconocer a un delegado. Porque cuando lo delegan a uno y lo envían. Eso es hermoso. ¿Sabe usted por qué soy bendecido? Porque he sido delegado. A mí me mandaron. Yo tengo la culpa. Yo digo que algo vio el apóstol. No merezco estar aquí. Pero como un delegado del apóstol. Una extensión del apóstol. Junto a otros ministros. Yo quiero bendecirte. Levanta tus manos. Y tal vez no alcanzaste manzana. Pero, tal vez porque no querías. Pero yo te digo algo. A partir de este momento. Es un tiempo nuevo para ti. Vengo rompiendo cadenas. Vengo rompiendo ataduras. Vengo rompiendo maldiciones sobre tu vida. Él no puedo. No voy. No sirvo. No funciona. Eso se acaba hoy. Hoy se acaba. Porque a donde quiera que vayas. A donde quiera que yo te envíe. Irás. A partir de hoy. Termino diciéndote esto. Trae a tu mente tu hogar. Tu congregación. Y proféticamente declara ahí. Ese lugar es tuyo Señor. Y en tu nombre yo lo tomo. Todo lugar que pise la planta de tu pie. Es tuyo. Levanta pues. Levanta tus manos. Y declara con tus pies. Marchemos. Una o dos veces. Marchemos unos. Diez segundos. La cuenta de tres. Conquista ese lugar. No es tanto. Presencial. Pero si espiritualmente. Uno. Dos. Y tres. Yo tomo ese lugar. Tomo mi hogar. Tomo mi congregación. Tomo la tierra. Tomo el estado. Tomo la ciudad. Tomo la aldea. Tomo la región. En el nombre de Cristo Jesús. Episunagogue. Reunión. Deleluya. Conocimiento del reconocimiento. Recibelo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén.